Y ahora es momento de nuestro reclamado confeccionario sexual al sexto día. Un picantísimo juego de verdades, creación heroica de este humilde programa. La primera vez le tocó a Tensi Araujo y esta vez nuestro confeccionario recibe un personaje histórico de nuestra pantalla y de la lucha de los transgéneros. ¡Namintimoico! El confeccionario por supuesto es solo para adultos y es imperdible. Sus confesiones más ardientes. No me fantasía de estar con policía, quiero que me haga el amor y bajando solo el pantalón hasta acá, que no se saque el uniforme. Quiero sentir el uniforme encima mío. Sus sueños prohibidos. ¿Sabes a quién soñó un día, aunque te parezca mi vida? George Forsythe. ¿Tenías sexo en el sueño? Una vez sí y otra vez no. Preguntas y respuestas que mojarán nuestros oídos. No, pero cuando queremos ser co-eventual, queremos algo rico, grande, gordo, dotado, fuerte. Y si encontramos algo pequeño, no nos gusta. Excitantes fantasías de una noche con Namín. Parada. Parada, me gusta, me gusta mirar en el espejo, el hombre está atrás mío y me hace la voz. Veo una penetración, la mitad del cuerpo, un cuerpo que entra y sale, entra y sale, ¿no? Cuarenta preguntas, cuarenta candentes respuestas y diez sobres elegidos al azar por esta virginal mano. ¿Eres fácil de entrar en calor? No, depende, depende de mi estado de ánimo. ¿Sí? Por ejemplo, para venir a esta lindísima entrevista, vengo de hacer el amor. ¿Viste? La sexy Namín Timoico se pone cómoda y acepta meterse a la cama para jugar con nosotros. Esta atrevida mujer suelta su ardiente lengua y lo cuenta todo en nuestro confesionario sexual de Al Sexto Día. Y hoy estoy lista para este confesionario. Hoy voy a contar todo, todo, todo. Pero, ¿dónde está mi confesor? Ya estoy listo, Namín. ¿Estoy bien o no? Sí. Estás muy bien para reírme esta noche. ¿Cómo fue tu primera experiencia oral? No fue nada agradable para mí, absolutamente nada agradable. Tuve hasta un poquito de repugnancia, diría yo. No me apetecía, pero de ver algo carnoso, duro, caliente, como que me provocaba, pero decía, algo así no puede entrar a mi boca tan pequeña, ¿no? No tenía todavía noción de cómo podía hacerlo, no tenía noción de cómo empezar, no tenía noción de cómo agarrar, cómo llevarme la boca el manjar, ¿verdad? ¿Has usado juguetes sexuales? Una vez, un compromiso anterior que tuve, hay un vibrador para relajar el cuerpo, y una vez me puso a la altura de la vagina, él. Entonces, yo no lo disfruté mucho, pero el resultado fue que al día siguiente me dio un dolor terrible en la parte íntima, y nunca más. Pero no me la nombran a la intro lujo, sino superficial, nomás me decía, como jugando. Pero no me gustó. ¿Has hecho tríos? Claro que sí, pero me pareció a mí lo más divertido del mundo, porque es una cosa graciosísima, porque entre ellos mismos se miran, los hombres se miran, porque lo hice con hombres. Ah, perdón, eras tú, pobre y hombre. Sí, sí, claro que sí. ¿Eres un estereo eso? Sí. A veces a uno no se le pone erecto, está un poco avergonzado, el otro si la tiene más grande, mire el otro qué tamaño la tiene, y entre ellos se avergüenza. Me gustó muchísimo, y la pasé divertidísima. A mí me gusta siempre la sinceridad, soy abierta hasta cierto punto. ¿Qué es hasta cierto punto? Debo siempre guardar un poquito de misterio. Ajá, hoy día no vas a estar misteriosa con nosotros. No, por eso voy a abrir, es como un libro. ¿Necesitas de una penetración para llegar al orgasmo? Definitivamente no, definitivamente al 100% lo digo, y de inmediato no, porque en ocasiones he llegado al orgasmo sin la penetración. De sentir la que te conté que me rosa, ahí está esa calentura tan especial que tiene, esa dureza un poco suave, porque no es tan duro como un fierro, ¿no? La parte de la maravillosa cabeza siempre es ligeramente blandita si le tocas, por más sereta que esté. Entonces al tener ese roce pues he tenido orgasmo y lo disfruté muchísimo, muchísimo. La experiencia más desagradable en la cama. Fue cuando en su oportunidad estuve con, por supuesto con una persona voy a llegar a mí, me parece que no se había bañado. Entonces pienso que ha sido una falta, falta de ética de él saber que va a tener afilaciones y no estar totalmente limpio. Y encima quería sexo oral. Entonces yo sentí algo desagradable que salía de la parte íntima de él. Y por supuesto me di cuenta que estaba sucio. Entonces, ¡ay, qué desagradable! Y me quería jalar la cabeza, yo fastidiadísima. Le decía, no, 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 le decía, no, por favor, le decía en otro momento, ahora no, ahora no. Entonces, ¿qué hice yo para librarme de una forma que él se avergonzara? Agarré la que te conté, así con mis manos, entonces ese olor que había ahí se la pasé por la nariz y le dije, ¡pac! Le dije, y le dije de frente. ¿Tú crees que le dije que con ese olor yo pudo llevar eso a la boca? Le digo, escucha a Nami, me dijo, te pasaste. Entró, se dio un baño, me dijo Nami, ok, nos vemos. Se fue, nunca más lo dije, hasta la fecha. Salud, estoy temblándome. Ay, como tígrame. Oye, esto no cae, aguantá. Tienes que moverlo, sacudirlo un poco, ahí dentro del vaso. Como raspadilla. Sí, ahí sacúdelo, ¡pac, pac! ¿Ves? Saludadísima. Una cama, un trago exótico, un espejo. Claro. Tu confesión. Claro, las confesiones están picantes. ¿Vas a calentarle la noche? Sí. Todo lo que están en la cama. Mejor, 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 para que estén ahí con ganas, haciendo lo que ellas saben. Y los que no, cuando salgan en la noche, sean una noche picante. Entre copa y copa, Namín iba entrando en calor. Y el voltaje de sus confesiones se hacían cada vez más ardientes. Pero si piensa que ya lo escuchó todo, apriete fuerte su almohada. Verifique que su mujer ya se durmió. Y pare bien la oreja. Tu último sueño húmedo. Sí, sí tuve. ¿Tenías sexo en el sueño? Una vez sí y otra vez no. ¿Sabes a quién soñó un día, aunque te parezca mi día? George Forsythe. George Forsythe. Y no es un tipo que a mí me ha ido llamando la atención nunca, pero mi sueño fue con él. ¿Por qué? ¿Por las manos grandes? No, no fue un sueño muy tierno con él. ¿Sí? Yo mismo dije, qué extraño, aunque nunca había pensado en él. Y sin embargo soñé con él, un sueño lindo. George Forsythe. Sí. ¿En el sexo oral te gusta más dar o recibir? No, me gusta más recibir, lo dan. ¿Tú lo pides? ¿Te lo dan? Me lo dan, me lo dan. Cae por su propio peso. No soy de pedido cosas como el sexo oral. No, no, no. Que caiga por su propio peso. ¿Los hombres somos buenos dando sexo oral? Algunos, otros no. ¿Qué nos falta? Maña, picardía, mañosos, que sean mañosos. ¿Y dónde está la maña a la hora de dar sexo oral? En tu lengua. ¿Tiene que ser una lengua traviesa, mavida? Traviesa, traviesa, chismosa, venenosa, de todo. ¿Qué no aceptas en el sexo? A mí me han propuesto, por ejemplo, hacer sexo oral y que el momento que el hombre tenga el orgasmo, que venga el semen a mi boca. Eso jamás lo voy a hacer. Nunca lo puedo hacer. No, 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 no. Nunca. Le dije no, nunca, jamás. ¿Tú lo atracas? No, no, no. Nunca. Nunca lo voy a hacer. No, hoy no, me moriría de asco. ¿Es un tema netamente de asco? ¿Cómo es un tema netamente? De asco, de asco, de asco, de asco. Es más, mi palabra fue, nunca voy a hacer eso, mamí. Pero después te demuestro, no, no, no. Te demuestro en otra forma. Pero en eso no. Le dije, por favor, no. ¿Qué tipo de hombre te vuelve loca? Me encanta el hombre, el hombre macho. Me gusta rico, cuerpo, cara, complemento. Pero que tenga eso. Busco un hombre, si se trata físicamente, tampoco que sea un monstruo. Pero que me encanta que sea un guapo, que encante y un feo, que espante. ¿Te gusta el hombre musculoso, musculado, delgado? No, no, no. Delgado, delgado, delgado. ¿Cómo? Me gusta el hombre delgado. Bueno, depende. Pero prefiero delgado, un hombre delgado. Yo uso el hombre muy flaco. ¿Peludo? Oh, me encanta. Me pienso que para una mujer, un hombre peludo es, se lo ve tan macho, tan rico. Un hombre que se afeite todo el cuerpo. No me gusta, no me gusta. O sea, ya fui. Ya, exacto. Me gusta la vellosidad en el hombre. Me encanta. Ya. ¿Te masturbas? Ya no. Ya no. Hubo hace mucho tiempo. No lo hago porque estoy tan bien despachada en cuanto a sexo se refiere. Entonces, ¿para qué utilizar si hay una persona que me estimule todos los aspectos sexuales de mi vida? Entonces, no necesito. ¿A qué te refieres con despachada? Porque no he escuchado ya... Ya, despachada. Estoy bien servida. ¿Qué fantasía sexual te falta cumplir? No me fantasía es estar con policía. ¿Pero para qué? ¿Para que te expose o para que te pongas con la cacheporra del tombo? No, yo me muero por estar con policía. Guapo, lindo, bigotón, con cuerpo rico. Porque quiero que tenga el bigote y la marca de la barba toda la cara. Pero ese es un tombo gringo. No, porque acá hay. Pero quiero que me haga el amor y bajando solo el pantalón hasta acá. Que no se saque el uniforme. Quiero sentir el uniforme encima mío. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pose te excita más? La parada me gusta, me gusta mirar en el espejo. El hombre está atrás mío y me hace el amor. Me abro de pie, me agarro de la mano y me pongo así. Pero mirándome al espejo ahí. Pero el hombre de este tamaño, sino en este ángulo, que él pueda mirarse acá. Entonces yo lo miro así. Sí me gusta, porque incluso ahí veo el momento que veo la penetración, veo un poco de la penetración. ¿Por qué? ¿Por el espejo? Por el espejo. O sea, veo nomás la mitad del cuerpo, un cuerpo que entra y sale, entra y sale, ¿no? Y me encanta. ¿El tamaño del miembro te importa? Cuando queremos ser co-eventual, queremos algo rico, grande, gordo, dotado, fuerte. Y si encontramos algo pequeño, no nos gusta. Pero también no se puede generalizar en esa parte porque hay penes grandes que no sirven en la cama. Como penes chiquitos que trabajan tantísimo y que te dejan más que satisfecha. Cuando hablas de no sirven y trabajan, ¿a qué te refieres? ¿A movimientos? A movimientos, es un pene grande, a veces no sabe utilizarlo, solo te acaso y está pum, 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 pum y se acabó. ¿Qué es saber utilizar un pene? Saber utilizar, saber moverlo, saber meterlo, saber hacerlo jugar dentro y fuera. ¿Y los peruanos sabemos de eso? La mayoría sí. Estimulantes y sinceramente abiertas. Así fueron las respuestas de esta traviesa Namín en el confesionario sexual de Al Sexto Día. Ahora sí, ya puede soñar con ella y que la noche os sea propicia. Salud, salud. Y ahora sí, me quedo en la cama con un amigo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, Bolivia, parecías un bebito al lado de tremendo monumento. Namín y Timóico sí que sabe. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en casi todas las cosas. Querida, nos damos una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!